Y mañana jueves entrará en funcionamiento el primero de los dos domos instalados en el hospital japonés. El día de hoy simularon el internamiento de un enfermo con síntomas de COVID-19. Con un simulacro se hizo el anuncio de la habilitación de uno de los domos en el hospital japonés, donde 30 camas de terapia intensiva estará disponible para pacientes con COVID-19. Estamos ultimando todos los detalles técnicos, tecnológicos y médicos y de esta manera poder aperturar este primer domo que cuenta con 30 unidades de terapia intensiva, como ustedes pueden apreciar, con tecnología de punta. En la construcción y en el desarrollo de los dos domos se han invertido 4.9 millones de bolivianos hasta este momento. Así es, es parte de los dos grandes planes de contingencia que el gobierno departamental, a través del Servicio Departamental de Salud Elabor al inicio de la epidemia, habíamos conversado de que poder acceder a una buena contención implicaba la vigilancia y implicaba la atención hospitalaria. La doctora del hospital japonés resaltó que el personal médico ya está capacitado para seguir un protocolo al momento de ingresar un paciente con COVID. Todo el equipo está listo, está preparado, estamos haciendo los últimos detalles, estamos probando de hecho toda la funcionalidad de los, tanto de los equipos como de el trabajo bajo protocolo establecido con todas las medidas de bioseguridad de todo el personal que va a estar listo para trabajar a partir de mañana. Por turno nosotros tenemos entre médicos y enfermeras 24 personas que hacen un total de 39 personas por día, de hecho contando con todo el apoyo implementado en cuanto a servicios. En los próximos días se habilitará el segundo domo donde tendrá 44 camas de terapia intensiva en el hospital japonés.